y bueno muchachos de casta el ganador del giveaway pasado muchas gracias por participar plas y modos ya saben lo demás que hacer para participar solo debes comentar suscribirte y darle like como estamos mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este episodio estamos de nuevo con un nuevo vídeo de alhora sí señor y bueno qué vamos a hacer hoy en el vídeo de alhora vamos a matar a la señora escorpión para los que no lo conocen bueno es un bosque se encuentra en el nivel no sé cuántos miles de wilderness así que por ello hay que tener muchas precauciones y estar muy pendiente porque obviamente nos llega un peking y nos viola de juanfo que nos llevamos de hier bueno acá sencillamente yo me estoy llevando humildemente un serpentín en el que se lo recomiendo si no pues bueno traiganse una antivenom o antidote lo que sea que sea de antivenom además me traigo la imbiut salaromin cape perdón samora cape que pues bueno me la llevo porque es de magia y es incluida y bueno les recomiendo que la lleven porque tiene bastante bonos en magia me traigo un amuleto flor y también por si acaso hay que estar en el teletransportarnos pero no va a ser el caso porque ya les voy a explicar por qué me traigo un ancien staff y stick ropet o pistic ropet botón un holy book que sería el librito rojo de las de la pues de dar ante daganos los barros globes stick pot y un ring of recoil sólo para alardear que me traigo en el inventario de food o comida me traigo 8 super restores me traigo saradomin bruce 8 también me traigo angler fish 5 angler fish me traigo las runas para hacer el hechizo de iceberg rush me traigo en la royal seat pot por eso es que les dije que no va a ser muy necesario si traen royal seat pot no va a ser necesario mucho usarle la moda of glory porque con la royal seat pot ya nos vamos me traigo unas dragon claus por si acaso alguien se la pasa de listo y me gustaría es espequearlo y matarlo no me traigo un black de high body y un rune platless por si acaso hay que tanquear este sería el combo para tanquear y así estaría un poco más potente a la hora de que me llegue a pequear alguien y bueno ya así concluimos con nuestro y el inventario así que nos vamos al maguito morado como siempre hablamos con él y en donde dice voces nos vamos a escorpión nos va a advertir que está en el wilderness y ya nos colocamos un protect en item por si acaso ya que hasta la cueva así que nos metemos en la cueva y una vez acá tienen que tener puesto esto acá el spell en el ice barrage para que así automáticamente podemos darle a la señora escorpión sin tener que hacer este tipo de movimiento así que bueno ya una vez entendido esa parte simplemente le damos nos colocamos protect formile incluso a veces no va a ser necesario porque como ella va a estar congelada y en ese sitio no les va a hacer absolutamente nada porque me traigo esto bueno por si llega un pequi mi hermano hay que estar muy atentos la drop table de escorpión se las voy a dejar justamente acá en la pantalla no tiene raras muy que digamos importantes pero tiene el arruine pouch que es la que más me interesa ahora y tiene la pet que también está bacana y los maledictium charts y bueno eso es lo que más me interesa de este boss por eso es que estamos aquí no como ven acá acabamos de matarla demasiado fácil y no hemos gastado prácticamente nada de comida puede que no le suelte nada puede que no puede que sí y bueno nos quitamos un poco el player para así no desgastar tanto el player hasta que vuelva a salir aquí arribita en la esquinita sale en cuánto tiempo vuelve a salir y va a salir en 21 pero y ya salió y le volvemos a dar el mismo procedimiento si quieren se activan un poquito de player de magia para tener más bonus y listo les voy a hacer unas cuantas kill a ver si en este vídeo me logra sacar la rune pouch que es lo que más me interesa tener ahora aquí en alhora y no lo tengo tengo de todo pero menos de repos aquí pueden observar que tengo las cunas en el inventario y necesito la reunión como ven la estamos matando bastante rápido a magia es la única manera de matarla lo más rápido posible porque ella es muy intolerante al range y al pili y ya se murió así que vamos a verificar no nos soltó nada creo que nos ha crimen crimen no sé qué pero hierbas ahora somos robos y bien simplemente vuelve a salir y la volvemos a atacar como siempre así que vamos a matarla unas cuantas veces y luego nos vemos al ratito y listo otra kill más pal pote y no nos saltó nada así que bueno esperemos otra vez otra aquí a ver datos curiosos cuando se las congelan por primera vez ella durará 20 segundos paralizada así que no es necesario que se coloque en el player anti melee solamente por 20 segundos ya cuando pasa 20 segundos ella se acerca ustedes se activan el player y cuando la vuelvan a congelar simplemente tenemos que buscar que se congele de nuevo y caminar otra vez de nuevo y al caminar ya sería totalmente safe por decirlo así porque porque aquí el player es demasiado valioso estamos a nivel 53 de wilderness y así no gastarían player en nada tendrán player para para tanquear pekins etcétera y dígame y créeme que les va a hacer falta tanquear pekins pues porque en cualquier momento puede aparecer algún tipo de dúo o compañeros o amigos o hermanos que quieren venirte a pequear ya que estamos en nivel estamos en super estamos en multi combat y bueno es muy fácil de lete arte con dos personas a la vez incluso hasta con tres o cuatro o cinco tal vez para completo no lo sé por eso es muy recomendable guardar mucho país al momento de que llegue algún tipo de pequi poder tratar de liberarse de él así que ya que estamos matando a esta amiga ella se acerca a lo que la congelemos de nuevo nos alejamos y simplemente nos vamos a quitar el player para sólo ahorrar el player con esta magia y a nivel de magia que tenemos a 99 en menos de 20 segundos lograremos matarla bueno otra kill más que no me soltó nada la verdad no debo de quejarme sólo tengo seis casés y los rares que ya tira los tira desde 1 a 100 y dale no así que qué esperanza tendría yo a lo mejor puede salir en la primera que hace a lo mejor no a lo mejor sale en la última y así sucesivamente problema es que se mata fácil a magia muy bien hemos matado de nuevo y no nos ha soltado nada así que es hora de que nos vamos de aquí y miren me voy y estoy full completo las dos las dos anglers que me he comido fue porque estaba explicándole y no le estaba parando mucha atención a eso pero pueden fijarse que tengo full de comida sólo he gastado dos tragos de prior y fue porque estaba atento a explicarles a ustedes lo que sería la mecánica para irnos simplemente salimos de la cueva y venimos por acá por donde está el chaos no por aquí porque el chaos gasta comida puede sacar vida y gastamos tendremos que gastar comida nos venimos por detrás de los bandits y llegamos aquí en el obelisco y ahí sería más factible ir más rápido no peligrar tanto tiempo en el wilderness se lo digo por experiencia propia muy bien ya que estamos aquí usamos la royal seat pot o el amo de top glory como ustedes quieran y nos podemos ir relax tranquilamente es a nuestro spot y bueno muchachos el escorpio no es un money making tampoco es el boss más deseado por todos así que solamente es para tratar de conseguir la rune poach y algunos maledicto shards por ejemplo los iron mans los necesitan mucho y bueno este sería la guía de escorpio en español de alhora así que bueno nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau